Soy la reina de los bares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha pedido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey Soy la reina de los bares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha pedido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey Mochi Panda, canciones, episodios, música y diversión en la app de Cleo y Cuquín A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Z Ahora sé el ABC Canta conmigo tú también A, B, C, D, E, F, G, A, T A, F, G, A, T I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R S T U V W X Y Z Z B C D E F G H I J K L E M N O P Q R S T U V W W X Y Z Y Z T T T T T T T T T Ia-Ia-O Unos gatos hacen miau Ia-Ia-O Con miau aquí, con miau allá Miau aquí, miau allá En todos lados miau miau En la granja de mi tío Ia-Ia-O En la granja de mi tío I-A-I-A-O Unos patos hacen cuac I-A-I-A-O Con cuac aquí, con cuac allá Cuac aquí, cuac allá En todos lados cuac, cuac En la granja de mi tío I-A-I-A-O En la granja de mi tío I-A-I-A-O Unos patos hacen cuac I-A-I-A-O Con cuac aquí, con cuac allá Cuac aquí, cuac allá En todos lados cuac, cuac En la granja de mi tío I-A-I-A-O